Eres poder, eres flor que vino a florecer La belleza está en tu alma, no en tu cuerpo Como te quieren convencer Eres pura, eres inmensa, eres una gran mujer No necesitas gasolina ni un safari Tú vales mucho, mucho más Tú no te dejes engañar No, mi niña, tú no Cuando un amor empiezo a amar Termina mal, termina mal No, mi niña, tú no A la zona un espejismo Malodismo, malodismo Y si alguien quiere y te hace una propuesta indecente Cómo ser feliz entre cuatro O esas cosas que inventa la gente Déjale saber quién mata Deja que se entere lo que es una mujer Lo más sagrado, lo más hermoso Hay que respetar, amar y de gente No te dejes engañar No, mi niña, tú no Son tu amor empiezo a amar Termina mal, termina mal No, mi niña, tú no No eres solo un espejismo No da lo mismo, no da lo visto Mírame, soy mujer Vine a dar más de lo que quieres creer Quiero cambiarte, quiero crecer Tengo mucho más de lo que puedes tocar Pero dar solo sexo no es saber amar No, vine a dar más Cuando mi amor empieza a dar Termina mal, termina mal No, vine a dar más Abrazar a un espejista De a lo mismo, no da lo mismo No, 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 no da lo mismo Gracias.